Por directrices del alcalde, Mello Castro, la Secretaria de Obras Públicas, María Raiza Fuente, y el gerente de Endupar, Rafael Nicolás Maestre, hacen un recorrido por los corregimientos del norte para verificar las obras del acueducto regional. Primero, darle las gracias a la Administración Municipal en presencia de Mello Castro, ya que esto fue uno de sus programas bandera, Agua Potable para los Corregimientos, y el cual ya se encuentra diagnosticando la problemática que nos afecta, que nosotros tenemos acueducto, pero no nos está llegando Agua Potable. Bueno, en el día de hoy hemos estado haciendo un recorrido por los diferentes corregimientos del norte, iniciando en el Jabo, junto con el gerente de Endupar y sus técnicos e ingenieros, visitando y verificando cuál es la problemática que están teniendo estos corregimientos, el Jabo, Huacoche, Huacochito, Altos de la Vuelta, Las Raíces, y terminando en Patillal. Es una de las prioridades de nuestro señor alcalde llevarle Agua Potable a todos los corregimientos del municipio. Es por eso que nosotros hemos estado realizando este recorrido, esta importante intervención para conocer de primera plana qué es lo que está sucediendo, y nosotros mismos, junto con Endupar, lograr llevar este preciado líquido a cada uno de sus hogares. De verdad, la comunidad, o estas cuatro comunidades, se encuentran muy satisfechas con esta visita, porque ya van a darle reinicio, en un tiempo no lejano, a la construcción y terminación de esta importante obra. Bueno, muchas gracias a nuestro alcalde, el Melo Castro, y a sus colaboradores de la Secretaría de Obra, y el gerente de Endupar, para darnos cuenta de toda esta problemática que tienen los corregimientos estos del norte, principalmente del agua potable, porque el agua potable es la vida, y es principalmente de nuestro alcalde suministrarle agua potable a todos estos corregimientos. Bueno, nosotros hemos atendido el llamado de la comunidad, iniciamos en el Javo, y hoy estamos terminando aquí, en el corregimiento de Patillal, haciendo el acompañamiento técnico, a fin de identificar con los inieros de Endupar, el estado en el cual se encuentra, y cuál es el procedimiento a recomendar al alcalde, a seguir con este tipo de proyectos, los cuales hoy no se encuentran funcionando, y algunos se encuentran a medias. Lo que pretendemos, en acompañamiento con la Secretaría de Obra, es priorizar el tema de los acueductos regionales, para que cuenten con el servicio de agua potable.